Mucho gusto, mucha satisfacción porque yo sé el trabajo que han, desde que empezaron, desde que pensaron qué hacer los chicos, y de todo el trabajo que han hecho y de todo el entusiasmo que le han puesto, y además de la respuesta que han recibido de productores, colaboradores, en fin, del escritor, del director, de todo, son colaboraciones de gente muy talentosa que los está apoyando y eso es maravilloso. ¿Se lleva unas sorpresas apoyando a la gente joven? Sí, que además eso debería ser.